¡Suscríbete al canal! 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 Para el punto de vista ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sentí y tú sentí Dime que fue ese infeliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Dime soy el like Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy subiendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame, tú te metiste a pagar mi fortuna Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Te loco tu mano Es que yo sentí y tú sentí Dime que fue ese infeliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sentí y tú sentí Dime que fue ese infeliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Dime que fue ese infeliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Dime que fue ese infeliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Buscando, por la calle caidando, esto no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, si tú sin ti, dime que puede ser feliz, eso no me gusta Buscando, por la calle caidando, esto no me gusta Buscando, por la calle caidando, esto no me gusta Buscando, por la calle caidando, esto no me gusta Buscando, por la calle caidando, esto no me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!